La Fuerza de Tarea Binacional está conformada por 600 efectivos policiales y militares de Guatemala y Honduras, 300 por nación, además de personeros de Migración, Ministerio Público y Organismo Judicial de ambas naciones. Este escuadrón de élite denominado Fuerza de Tarea Maya Chortí se encargará de vigilar los 256 kilómetros de frontera común entre los países y tiene como meta el combate del crimen organizado y el narcotráfico. En el acto de formalización de operaciones de la Fuerza de Tarea, que se llevó a cabo este lunes en el paso fronterizo del Florido, en Chiquimula, al este de Guatemala, participaron los mandatarios de ambos países. Analizando lo que hemos tenido en el pasado, este es un primer esfuerzo muy bien articulado, integrado no solamente por fuerzas policiales o militares, sino también la parte aduanera, la parte de Migración. Y recuerde que este es el preámbulo de lo que eventualmente será ya la unión aduanera, que es el libre tránsito de mercaderías y personas. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, recalcó los esfuerzos de ambas naciones para asegurar la integración entre los dos países. Dos esfuerzos que se están echando a andar. Uno es el grupo de alto nivel de seguridad y justicia, en el cual va a haber un intercambio en la medida que vayamos avanzando en tiempo real de información y de inteligencia entre los dos países, lo cual va a venir a hacer más efectivas las acciones que estén llevando a cabo las unidades que pertenecen a la Fuerza de Tarea Binacional Maya Chortí. Además del inicio de operaciones de la Fuerza de Tarea, los jefes de Estado de Guatemala y Honduras firmaron un convenio de entendimiento para poner en marcha un grupo de alto nivel en seguridad y justicia.